2 menos 1, 4 menos 2, 1, 3 1, K 2 la primera la dejo igual y la segunda hago F2 más F3 esto más esto, 0 esto más esto, 0 esto más esto, 7 y ahora aquí para hacer 0 tengo que hacer 2F3 F1 más F2 2F3 menos F1 lo voy a hacer como lo he hecho antes 2F3, 2 2K 4 y menos F1 sería menos 2, 1, menos 4 queda 0 2K más 1 y 0 ya está listo ¿bien? claro ahora lo que tiene que hacer es que todo esto sea 0 para que todo esto sea 0 esto tiene que ser 0 ¿vale? y que con que 2K más 1 sea 0 que me queda que K es igual a menos 1 medio el rango es 2 y si K es distinto de menos 1 medio ya esa última fila no va a ser todo 0 si K es distinto de menos 1 medio el rango de N va a ser 3 porque va a tener 3 filas que no son todos 0 ¿vale? ¿qué? he igualado esto a 0 lo que me dé el valor de K que hace que todo si yo pongo K menos 1 medio me queda 2 por menos 1 medio menos 1 más 1 es 0 me queda 0 toda esta fila y entonces el rango es 2 porque hay dos filas distintas de 0 pero uno es todo 0 y si K no vale menos 1 medio esta fila me va a dar un número aquí entonces ya no va a ser 0 todo y el rango va a ser 0 esto es lo normal ¿vale? que te quede una cosa con K despeja K y ya está ya está ya está ya está estaba ya está ya está